¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Qué solazo de vuelta! ¡Qué lindo es estar acá, vivir en San Martín de los Andes! El otro día se nos hizo tarde para seguir trasplantando hortalizas, pero hoy vamos a seguir, Cristian. Vamos a seguir con las que dejamos sin trasplantar, que son estas hermosas plantas de lechuga morada y lechuga crespa. Además de que tiene otro sabor, además de que siempre va a ser más fresco porque lo cosecho y a los 10 minutos ya lo estoy consumiendo, esta certeza de que estamos comiendo algo que no se ha producido con agroquímicos. Y por otro lado, o algunas de estas plantas las elegimos, las dejamos crecer, las vemos lindas, las probamos, nos gustaron, las dejamos crecer. Estas plantas sacan espigas, esas espigas sacan flores, esas flores cuajan y la naturaleza nos regala sus semillas cuando terminan el ciclo. Cada vez que vos plantás una planta, cosechás la semilla, la volvés a plantar y la volvés a cosechar, son generaciones de tu planta en tu lugar. ¿Qué quiero decir con esto? No hay mejor semilla que la que tenés de tu propia huerta. Vamos a empezar a trasplantar rápidamente, siempre con un suelo abonado, suelto, un suelo profundo. Este suelo es excelente, tiene muy buena humedad también. Acá están los brócolis que trasplantamos la semana pasada. Y entonces vamos a ir mechando con plantines de lechuga morada. La lechuga, por ejemplo esta, lo que hacemos cuando la trasplantamos es sacarle dos o tres hojitas, se le puede ablandar un poquito las raíces, despeinar, despeinar las raíces, y una vez que está en estas condiciones la podemos trasplantar. ¿Para qué distancia? La distancia tiene que ver con el desarrollo de cada planta. Esta planta es una planta arbustiva, que se va un poquito para arriba, mientras que la lechuga morada es una planta más bien rastrera. Entonces combina muy bien, se asocia muy bien, pueden estar un poquito más cerca que si fueran dos brócolis. Esta lechuga va a crecer hasta acá, va a ser esto, y va a tener raíces superficiales como su crecimiento, mientras que estos dos brócolis van a crecer hacia arriba y van a tener raíces más profundas. Con esto entonces no compiten ni por el espacio, ni por los nutrientes en el suelo, porque uno lo toma desde suelos más profundos como el brócoli, y la lechuga lo toma desde una parte más superficial. Recordamos que a esto le falta humedad, pero ahora nomás vamos a hacer la instalación del riego por goteo, y trasplantamos esta lechuga a esta altura. Y en todo caso, para terminar esta práctica, que uno se quedaría toda la tarde, vamos a combinarlo con una lechuga crespa, donde también tiene un par de hojitas para sacarle y donde ya habrán notado cuáles son. Vamos a sacar esta y vamos a sacar esta. Le peinamos sus raíces y lo podemos trasplantar acá. Es ordenada la huerta, es ordenada. Pero este desorden mantiene la biodiversidad. Las plantas se van asociando entre ellas. ¿Qué pasa? ¿Acá no puedo poner más nada? ¿Este espacio queda obsoleto? No, de ninguna manera. Puedo seguir haciendo trasplantes. Puedo sembrar. Puedo sembrar más lechuga o podría sembrar alguna hortaliza de raíz, que sería lo más indicado para que se asocien bien con estas lechugas, que luego voy a seguir trasplantando. Y entonces, mientras estas plantas de lechuga se vayan formando, escalonadamente y con otros tiempos va a empezar a emerger lo que sembremos acá. Porque también hay que tener siempre en cuenta que si uno quiere tener hortalizas todo el año, tiene que estar resembrando y trasplantando todos los meses para mantener una producción escalonada. No se trata de trasplantar o de sembrar lechuga cada tres meses o dos meses y medio, que sería su ciclo, o dos meses, depende de la época del año. Se trata de todos los meses un cachito para tener una producción escalonada. Bueno, una alegría haber podido seguir mejorando mi huertita, mi huerta familiar con todos ustedes. Les agradezco su compañía. Nos vemos en la próxima para hacer una instalación del sistemita de riego por goteo del que hablamos. Gracias. Gracias.